Buenas noches compañeros en los estudios en la ciudad de Barranquilla, me encuentro aquí en el municipio de Montpós, donde acaba de culminar la cumbre de alcaldes presididas por el gobernador del departamento de Bolívar y el ministro del interior. Paralela a esta cumbre también se celebró la cumbre de gestoras sociales presidida por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y la primera dama del departamento de Bolívar, Natalia El Hach. Veamos el siguiente informe. Después de firmado el pacto por la transparencia, los 46 alcaldes, el gobernador de Bolívar y la vicepresidenta de la República acordaron desarrollar las acciones necesarias para implementar la política de integridad, transparencia y legalidad. Para poder conseguir una vez por todas la interconexión municipal de todos los municipios del sur de nuestro departamento, estamos trabajando de la mano con la ministra de Transporte para lograr juntos esa revolución. de la infraestructura que necesita este departamento y no estoy hablando solo de vías, sino también estoy hablando de nuestros ríos, que necesitamos el dragado, del canal del dique, todo ese macro proyecto que va a beneficiar a más de 1.5 millones de habitantes y la mayoría de ellos son bolivarenses. Obviamente tenemos un gran compromiso con el brazo de Montpós, como lo dije en mis palabras, el brazo de Montpós va a ayudar muchísimo. El gobierno nacional está comprometido con este plan de desarrollo del gobernador Vicente Ulel, Bolívar I. Y Bolívar I significa primero más participación en la infraestructura del departamento. Al final de la clausura de la primera cumbre de alcaldes, la vicepresidenta de la República hizo saber que todas las guardiciones militares se encuentran en alerta por el paro armado que decretó el grupo subversivo. Acá tenemos que estar todos muy alertas. Sabemos que el ELN siempre cuando está en su aniversario hace toda clase de esfuerzos para tratar de afectar a esta sociedad, de hacer terrorismo que tenga un impacto negativo. Y el gobierno ha dispuesto, el presidente Duque ha dispuesto, todas las unidades militares y de policía están en un trabajo de prevención en todo el país. Y también estuvimos dialogando con el alcalde de Santa Rosa del Sur. Él le ha pedido a la ciudadanía tomar muchas precauciones para el día de mañana donde inicia el paro de 72 horas que ha decretado el ELN en nuestro país. El alcalde de Santa Rosa del Sur pidió a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias en el día de mañana que es cuando inicia el paro armado por 72 horas decretado por el grupo subversivo del ELN. Pues prácticamente toma esta noticia de este pronunciamiento de un paro armado, donde prácticamente le podemos decir a la comunidad por conocimiento de cómo operan estos grupos al margen de la ley, pues tener mucha precaución en sus momentos de movilidad, tanto en la parte del casco urbano, alrededor del municipio como los que van a salir a nivel nacional. El alcalde también manifestó que los municipios del sur, en especial Santa Rosa, cuentan con fuerzas especiales para enfrentar cualquier alteración del orden público. Y seguimos compañeras aquí en el municipio de Montpós. Estuvimos en el cierre de la cumbre de gestoras sociales. Estuvimos hablando con la vicepresidenta de la República y con la primera dama del departamento. Han manifestado que la idea es crear una oficina de la mujer en los 46 municipios del departamento de Bolívar. Veamos el siguiente informe. La primera dama del departamento de Bolívar lideró la primera cumbre de gestoras sociales. Son 46 los municipios que unirán esfuerzos para enfrentar el acoso y el maltrato sexual, el maltrato infantil y las ayudas que se requieran para el adulto mayor. Para que todas las gestoras sociales estemos trabajando de la mano, para que unamos esfuerzos y que todos los municipios reciban el apoyo de la gobernación de Bolívar, que sea un trabajo mancomunado por nuestros niños, por nuestras mujeres, por nuestros jóvenes y sobre todo por los adultos mayores. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez y la primera dama unirán esfuerzos para crear la oficina de la mujer en cada municipio del departamento de Bolívar y la casa de víctimas que se abrirá en la ciudad de Cartagena. La vicepresidencia está tratando de tener una casa por departamentos porque eso supone unos costos, pero son casas donde les vamos a ofrecer asistencia jurídica a las mujeres, asistencia psicológica porque hay muchas que sufren violencia en sus familias, violencia y discriminación en la sociedad. Les vamos a enseñar emprendimiento, les vamos a dar cursos de tecnología para que ellas aprendan también. Compañeros, es toda la información que les tengo desde este hermoso municipio de Montpós en el centro del departamento de Bolívar. Con la cámara de Jason Ochoa, yo soy Hernando Vega, sigan ustedes en estudio en la ciudad de Barranquilla. Muy buenas noches.